¡Vamos! Si una vez dije que te amabas, no sé, te estaba rota Cuando yo dije que te amabas, con la tonta que se mueve sin tus besos Esperamos tu rejeza, atrapada por tu seducción Por la noche que, por la noche que tu vida está loca, no te olvidas Te buscaré, bandido, te atramaré, bandido, te atramaré Te pagarás por mi amor Yo no soy un avión, yo no voy a comer el rayón Yo no voy a desplazar, te amabas de los huevos Yo no soy un avión, yo no voy a probártelo Mi lástima me da a buscar por tus sueños Me llamo de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Mi lástima me da a buscar por tus sueños Me llamo de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena ¡Vamos! 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 ¡Que viva la cumplea! Mi lástima me da понимar Sí, tú tienes, tú bailas y gustas Mi ritmo, sí Sí, tú tienes, tú bailas y gustas ahora 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 vamos todos despacito a mover la cadera y una vueltita sexy y sensual 3, 2, 1 vamos a decir moviendo la cadera moviendo la cadera moviendo la cadera a la derecha a la derecha a la derecha moviendo la cadera moviendo la cadera moviendo la cadera a la derecha a la izquierda swing, swing, swing eso a quien le importa lo que yo haga a quien le importa lo que yo diga yo soy así nunca cambiaré a quien le importa lo que yo haga a quien le importa lo que yo diga yo soy así sé que nunca cambiaré a quien le importa a quien le importa lo que yo diga a quien le importa lo que yo diga